Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales. Diputada Lorena Pizarro, tiene usted la palabra, por favor. Perdón, diputado Bernales, pensé que no estaba. Adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, nosotros como bancada liberal vamos a aprobar este proyecto que reconoce la pedagogía en partida de las escuelas y aulas hospitalarias como modalidad educativa. Y debo decir, Presidenta, que en la región de Los Lagos, en especial en Puerto Montt, tenemos muy mala memoria. Porque nosotros tenemos una escuela hospitalaria en el hospital de Puerto Montt, que recibe a niños de prekínder a cuarto medio, que tiene estas dos modalidades que algunos colegas han descrito, de larga estadía y de corta estadía. Y digo, tenemos mala memoria, porque el 2018, el director de la escuela hospitalaria, Felipe Ramírez, ganó el premio que se llama el Global Teacher Prize Chile, que en el fondo lo que hace es destacar al mejor profesor de nuestro país. Y ese premio lo ganó Felipe. Y el 2018, en Puerto Montt, hablamos de la escuela hospitalaria, de las ventajas que tenía, conocimos cómo funcionaba, conocimos los trabajos, los proyectos que presentó el director junto a su equipo, que relacionaban la pedagogía con las artes y cómo también la cultura, las artes visuales, también hacían danza, ayudan justamente a estos niños y niñas que están en esta escuela hospitalaria. Y tenemos mala memoria, Presidenta, porque hemos dejado de hablar de esto. Y en Puerto Montt, esta escuela hospitalaria sigue funcionando y recibiendo niños y lamentablemente ha quedado pequeña. Y aquí también hay que hablar de la infraestructura que tienen los hospitales para las escuelas hospitalarias. Entonces, yo quisiera aprovechar esta intervención no solo de agradecer este proyecto, de decir que lo vamos a aprobar, de la relevancia que tienen a estas escuelas para los niños que están en los distintos hospitales, del cariño que le entregan los docentes a estos niños y niñas, de cómo se involucran con las familias también, hacer un soporte emocional muchas veces para ellas y ellos, para ayudarlos justamente a que no pierdan su formación, ayudarlos con temas de educación, sino que también quiero aprovechar, Presidenta, de solicitar y recordarle a los puertomontinos que tenemos una deuda pendiente con la escuela hospitalaria de Puerto Montt. Y esperamos que pronto esta escuela pueda salir del lugar que hoy día los acoge y que pueda tener su propia infraestructura porque se lo merecen. Las niñas y niños que están en esas escuelas merecen condiciones dignas, ¿cierto?, para su estadía. He dicho, Presidenta, muchas gracias y vamos a parar este proyecto. Muchas gracias.